qué tal cómo están atención jubilados 50 mil pesos en junio visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad tras el bono de refuerzo de ingresos de 12 mil pesos ahora el ANSES confirmó otra buena noticia para los jubilados y pensionados para el próximo mes se trata de una suba de salario de todos los adultos mayores a partir del primero de junio del 2022 el organismo previsional confirmó el aumento en los montos de todas las jubilaciones y pensiones se estima que la suba de junio rondaría el 15 por ciento aunque aún falta analizar las variables de la evolución de los salarios y la inflación de este mes para definir el porcentaje en el caso de obtener un aumento del 15 por ciento la jubilación mínima pasaría 32 mil 630 pesos a 37 mil 500 pesos y el haber máximo subiría de 219 mil 572 pesos a 252 mil 500 pesos a su vez la pensión universal para el adulto mayor aumentaría de 26 mil 104 a 30 mil pesos el aumento de junio 2022 de ANSES además de jubilados y pensionados también alcanzará la UH asignación familiar SUAF y otros programas sociales abarcando un universo de aproximadamente 18 millones de argentinos finalmente recordamos que a fines de junio 2022 los jubilados y pensionados también cobran la primera cuota del sueldo anual complementario también conocido como aguinaldo el aguinaldo que pagar al ANSES en junio a los jubilados y pensionados equivale al 50 por ciento del mayor ingreso mensual recibido en el primer semestre de este año 2022 de esta forma los jubilados que cobran la mínima recibirán un extra de 16 mil 315 pesos a fin de junio como parate del aguinaldo percibiendo ese mes la suma que rondará los 50 mil pesos si se le suma el haber mensual más el aguinaldo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!